Hola y bienvenidos a este especial del Centro Deportivo Mundo Fox, muchísimas gracias por su sintonía, espero estén pasando una muy feliz Navidad, en compañía del profesor Efraín Martínez, yo soy Alejandro Romo, Efraín, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad a ustedes en sus casas, de verdad que fue un año espectacular en el deporte local, nuestros atletas brillaron durante este 2014 en las diferentes modalidades del deporte. Así es, una de esas luminarias fue el actual campeón mundial super ligero, Jessy Vargas, que comenzó el año conquistando el campeonato mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, ante Khabib Alec Bardeev. Efectivamente, Khabib Alec Bardeev fue el primero de tres rivales zurdos a los que se enfrentó de manera consecutiva, Anton Novikov y el mexicano Antonio De Marco, fueron los dos siguientes y fracasaron en su intento de arrebatarle el título mundial. Escuchemos a Jessy en su odisea por el lejano oriente. Cansancio del viaje, porque es un viaje de 16 horas, entonces esa era una nueva experiencia para mí, pero, y pues de cambiar de aeropuerto a aeropuerto y de avión a avión, entonces eso sí fue un poquito estresante y cansado, pero aparte de eso, todo muy bien, fue una nueva experiencia, estaba muy contento por la oportunidad que me dieron, gracias a Dios, y ya listo para pelear, ¿no? Pero todavía nos faltó ocho días para acoplarnos al horario y a todo allá, pues le tengo que agradecer a mi equipo, porque mi equipo también me organizaron bien un tiempo de horario, un tiempo de descanso en el avión, porque son 16 horas, me dijeron, mira, te vas a dormir en este avión de tal hora a tal hora, te despiertas a esta hora y haces un poquito de, brinca un poco en el avión, en el aeropuerto donde estés, pero haces un poquito de ejercicio para que el cuerpo esté activo de todos modos, y otra vez vuelves a descansar a tal horario, y para cuando llegues a Macao, ya estás acoplado al horario de allá, y pues era una táctica, pues. En Macao, el boxeo era ilegal, en un tiempo, hace poco, unos años atrás, que ya, ya, es un deporte que ya lo aceptaron, ¿no? Ya lo aceptaron, y así le miré, como que están agradecidos de que están teniendo los eventos allá. A todos los deportistas lo tratan con mucho respeto, pero igual aquí, entonces, es un ambiente muy bonito, igual como aquí. Vamos directo a la pelea, Jesse. ¿Qué te dejó esta pelea con Antonio de Marco? ¿Qué experiencia te dejó? ¿De qué te sirvió, aparte de conservar tu título y hacerte notar ante más gente? Pues cada pelea te da más experiencia, cada pelea, cada estilo. Si no aprendes algo nuevo, te lleva a otro nivel en cada pelea, porque cada acampamiento, tú siempre trabajas para la perfección, para todo, entonces, con cada pelea sigues avanzando, y en eso estamos. Y nomás estamos esperando la oportunidad para enseñar al mundo de que, pues, nosotros estamos, soy campeón mundial, si me entiendes, entonces, yo quiero pelear contra el mejor, para enseñar que yo también estoy entre los mejores. Bueno, seguramente Jesse Vargas alcanzará la estratosfera del pugilismo mundial en este 2015. Desafortunadamente, el boxeo que nos brinda tantas emociones, también nos ofrece episodios lamentables, como sucedió con el joven boxeador local, Alexander El Chucky Mercado. Desgraciadamente, Alex Mercado falleció después de una sesión de sparring. Esto conmovió a la familia boxística de Las Vegas, y aquí, en Noticias Mundo Fox, nos dimos a la tarea de investigar minuciosamente las razones y prevenciones al respecto. Tengo un amigo que acabo de ver hace poquito en el hospital, tuvo un caso que estaba boxeando, no era una pelea de boxeo, era una sparring, una sesión de sparring, y le dieron un golpe que no quedó bien, le hizo un poquito de daño y desgraciadamente estaba en el hospital, yo pido que Dios esté con él a cada momento. Vino el jueves y el segundo round es cuando se empezó a mirar medio flojón, ya el tercero fue cuando se miró bien, bien mal, y es cuando yo lo paré, paré el guanteo. Ya es cuando yo le dije que, ¿qué traía? Que se miraba bien mal, y me dijo que se sentía deshidratado porque no había comido todo el día. Y es cuando ahí empezó todo, ¿me entiendes? Empezó así como si empezó a perder el control del cuerpo, se sentó, al principio estaba platicando como si nada, y luego como que empezó a perder este control de su propio cuerpo, ¿me entiendes? Y es cuando pasó todo eso. La plegaria del campeón mundial Walter Jr., Jesse Vargas, fue conmovedora. Alexander, el Chucky Mercado había fallecido, había perdido la batalla más importante en su corta carrera por el cuadrilátero. Irónicamente, la dulce ciencia del box se convertía repentinamente en el trago más amargo de digerir para sus familiares y amigos. Un boxeador puede tener una carrera sin daños en el cerebro. Desafortunadamente, existe un porcentaje alto que desarrolla una condición médica llamada encefalopatía traumática crónica. Los boxeadores, quienes en su inmensa mayoría provienen de cunas humildes, sus sueños de fama y fortuna son un elixer seductor imposible de resistir, convirtiéndose a la postre en un problema socioeconómico. Se desorganiza en su vida privada y el boxeo, vos sabés muy bien, que es una cosa que no va de acuerdo a la desorganización de tu vida privada. Es un deporte muy, muy estricto, donde es muy personal, es uno contra uno. Ahí cuando el boxeador está sufriendo las consecuencias de un knockout, decide el knockout. O si el boxeador sigue peleando porque tiene mucho corazón y tiene muy buena quejada y está lastimado y se cae una, dos, tres, cuatro veces, las consecuencias hay que pagar. El otro área, el área, bueno, ya es personal, esto depende de las familias de donde vienen, logran hacer amasar una fortuna y siempre escuchamos a los cinco, diez años después que pues ya no está como estaba. Entonces es una serie de factores diferentes que ya no preparan para el futuro. El siguiente factor elemental de este serio dilema son los entrenadores, que manejan las condiciones físico-atléticas de los boxeadores sin la debida preparación. No hay ninguna inspección de parte de las comisiones cuando dan una licencia. Cualquiera que paga 50 dólares puede subir a un ring, digamos, que la vida del boxeador depende de la decisión de él si parar una pelea o no, porque el referente cree que no la tiene que parar o porque el doctor no la paró porque no vio lo necesario para pararla. Pero vos tenés que saber cuál es en realidad el problema que puede tomar tu peleador. Nosotros recomendamos seriamente que los entrenadores reciban capacitación mandatoria para que puedan reconocer una conmoción cerebral y de esa manera prevenir una situación lamentable. Sin embargo, para muchos, la mayor responsabilidad de cuidar la integridad física de los boxeadores dentro del ring continúa siendo un buen referí. Pero un buen árbitro no se puede dejar influenciar por los fanáticos porque no está haciendo tu trabajo como debería hacerlo. El trabajo tuyo es ser neutral con ambos boxeadores, tratarlos a los dos como que si fueran hijos tuyos. Tú no quieres que cojan golpes necesariamente. Yo pienso que un buen árbitro tiene que pararla y si tú no sabes cuándo para la pelea porque los fanáticos tienen que bajar la presión que los fanáticos me van a aguchar, me van a atacar después de la pelea, tú no debes ser el árbitro. Nos vamos a nuestra primera pausa y al regresar les presentamos la continuación de esta serie especial. Le tenemos entrevistas con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el señor Mauricio Sulaiman. Y más adelante les presentamos a las luminarias deportivas que aparecieron en nuestro firmamento. No se vaya, ya regresamos.